En Tatlauquitepec atendemos emergencias las 24 horas, todos los días del año. Desde que inició la pandemia de COVID-19 de marzo de 2020 a la fecha, Protección Civil Municipal ha brindado más de 2.000 servicios entre atención de emergencias, traslados a hospitales y atención de pacientes COVID. Apoyamos además en asistencia en evacuación de personas, salvamento, detección y señalamiento de zonas peligrosas, habilitación y organización de refugios. Contamos con tres ambulancias al servicio de los tatlauquenses, una en Mazatepec, otra en Ollameles y una más en la cabecera municipal. Reporta cualquier emergencia a los teléfonos 233-31-806-47, 231-112-87-77 o al teléfono de emergencias 911. Protección Civil, Tlatlauquitepec.